Mi esposa Mi esposa Gritaré por esos malos recuerdos Que tantos años hizo llorar Ay, se necesita ayuda a mandar mis penas Que me agoniza por este amor Por ella yo ando tomando borracho en las cantinas Llorando por mi tristeza, llorando por su amor Por ella yo ando tomando borracho en las cantinas Llorando por mi tristeza, llorando por su amor Brindando por mi tristeza, brindando por su querer ¡Beso! Llorando por mi tristeza, llorando por su amor César Nueva York Y Félix Rivera Esta es tu banda Tu banda, gente ¡Aejao! Hoy te inquietes Y no fugas Estoy dando, estoy dando, estoy dando, estoy sin tu vida Noche de inquietud ¡Venga! ¡Beso! ¡Vamos, José Olano! ¡Ejeita! Brindaré por esos malos recuerdos Que tantos años hizo llorar Ay, se necesita ayuda a mandar mis penas De mi agonizar Por este amor Por ella yo ando tomando borracho en las cantinas Llorando por mi tristeza, llorando por su amor Por ella yo ando tomando borracho en las cantinas Llorando por mi tristeza, llorando por su amor Brindando por su amor Brindando por su tristeza, llorando por su querer ¡Ese sí! ¡Epa! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas amigos! De Takna Para el Alto Alianza Para el Club Peñarol ¡Vamos! ¡Ayberto! ¡Almando! ¡Pis! ¡Vamos! ¡Grandes amigos! ¡Vayan a saber!